Las pasadas crecientes extraordinarias del río Bobos generaron el asolve del brazo que conduce agua a la galería filtrante. La Comisión de Agua del Estado de Veracruz realiza trabajos de desasolve del afluente para que se pueda normalizar el suministro del vital líquido a los usuarios. Y de esa manera vamos a contar con un flujo continuo de agua el cual abastecerá la galería filtrante de Francisco Zarco, que es la que alimenta la parte alta de Martínez de la Torre, así como la ejidal hasta María y la unión paso largo. El director de la oficina de la CAED en Martínez de la Torre dijo que se ha tenido que tandear el servicio de agua potable. Dejó en claro que son situaciones que escapan a su control, pero ya trabajan para normalizar el servicio. Hay eventos naturales que rebasan lo que queremos prevenir, sin embargo, con agua y CAED trabajan, se coordinan para que con agua nos dé el permiso y CAED técnicamente proceda a desasolvar el río. Explicó que la galería filtrante genera el agua para surtir a las colonias de la parte alta de la ciudad, pero también al área de la colonia ejidal y a las comunidades rurales que conducen de Martínez de la Torre hasta la unión paso largo. Desde Martínez de la Torre, José Sarmiento, más noticias.